Y nos vamos a la provincia de Salta porque allanaron la vivienda de un intendente de Salta, el intendente de la localidad salteña de Aguas Blancas, Carlos Conejo Martínez, fue allanado por la policía de Salta en las últimas horas en una causa que investiga el homicidio de su hermano César Oreja Martínez, ligado al narcotráfico en la zona de frontera. Oreja, según fuentes oficiales, fue asesinado en noviembre del 2023 cuando el ahora jefe comunal ya había sido electo, aunque no había asumido el cargo. La medida había sido solicitada por los fiscales del caso semanas atrás, pero recién ahora lograron la orden de requisa. Fuentes con acceso a la causa indicaron que sospechan que la víctima, Oreja Martínez, era pasador de cocaína desde Bolivia y que algún eslabón superior de la organización ordenó su asesinato. El crimen ocurrió en San Ramón de la Nueva Orán, a unos 50 kilómetros de Aguas Blancas, donde la víctima cumplía arresto domiciliario por un intento de femicidio. El hermano del intendente tenía además antecedentes por tenencia de arma de fuego y de drogas. Su asesinato se ejecutó con un neto estilo sicario. Lo acribillaron desde una moto cerca de las 18 del domingo 12 de noviembre del año pasado, en el pasaje a Bellaneda entre Mitra y Bustamante. Las crónicas de los medios salteños relataron que fue auxiliado por su pareja y trasladado con rapidez al Hospital San Vicente de Paul. Sin embargo, el hermano del intendente llegó muerto a la guardia, el mismo lugar donde dos años antes habían abandonado su esposo abonizante luego de intentar asfixiarla con un cable. El motivo del allanamiento al intendente de Aguas Blancas en Salta aún se mantiene en estricta reserva.